Música Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades civiles, militares, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo en el que tendremos la ocasión de oír una conferencia dedicada a la rama de artes. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Gordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de junta de gobierno celebrada por esta academia el pasado 31 de mayo de 2022, recogida en el acta número 377, se acordó incluir en el programa de actos del curso 2022-2023 la conferencia titulada Desempolvando el baúl de los recuerdos, coleccionismo olvidado, a cargo del señor don Eduardo Martínez Pérez, perito judicial en arte y antigüedades, conservador y restaurador de bienes culturales. El señor Martínez Pérez será presentado por el ilustrísimo señor doctor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Muchas gracias señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato para presentar al conferenciante. Con la veña señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, queridos amigos. Lamentablemente, ninguno de nosotros estaremos aquí dentro de 100 años. La mayoría tampoco estaremos aquí dentro de 50. Bastantes tampoco estaremos aquí dentro de 25. Conviene recordarlo. ¿Por qué? Porque el común de los mortales, con suerte, permanecen en el recuerdo solo de las segundas generaciones. Esto es, como máximo, seremos recordados por nuestros nietos y los que tengan mucha suerte por los bisnietos. Pero luego, desafortunadamente, nuestro recuerdo desaparecerá para siempre. Eso es así en la mayoría de los casos. No les pasa eso a las personas excepcionales, como a los grandes científicos, grandes filósofos o a los artistas importantes, creadores de obras maestras. Porque su memoria permanecerá generación tras generación entre los vivos, aunque ellos llevan mucho tiempo ya ausentes. Los grandes artistas se hacen inmortales a través de sus obras. Cuando vas a Italia, lo compruebas de primera mano. Michelangelo Bunarotti, Miguel Ángel, es sin lugar a dudas el mejor embajador de Italia. ¿Cuánto debe a Italia la vida y figura de Miguel Ángel? ¿Cuántos puestos de trabajo da Miguel Ángel todos los días en Italia? ¿Cuánto dinero da Miguel Ángel todos los días en Italia? No cabe duda de que los grandes artistas alcanzan la inmortalidad de la mano de sus obras y éstas dejan un reguero de grandes satisfacciones a la sociedad. El arte siempre enriquece a las gentes y a los pueblos y, sobre todo, ennoblece a las ciudades que lo cuidan y lo mantienen. ¿Qué privilegio poderlas coleccionar y, sobre todo, qué maravilla poderlas disfrutar en el mismo estado en el que fueron concebidas y acabadas? Pero las obras de arte sufren deterioro. Múltiples vicisitudes las pueden afectar. Algunas muy extremas, como las guerras, los terremotos, el vandalismo. Pero la mayoría de los casos es el paso del tiempo el que obliga a que la restauración de ellas sea una necesidad. Otras veces, ese deterioro hace relegarlas a los rincones, quedando olvidadas en los talleres, en las iglesias, en los baratillos, en los anticuarios, abandonadas a su suerte en los desvanes y, en muchas ocasiones, marginadas en las grandes colecciones, donde por modas efímeras quedaron de lado. Pero no hay mal que por bien no venga. A veces, ese abandono permite, muchos años después, afurtanadísimos descubrimientos. Descubrir un caravaggio olvidado, un grabado de Durero o incluso un dibujo de Leonardo han sido recientemente hallazgos encontrados en los últimos años. Por eso es importante desempolvar de vez en cuando el baúl de los recuerdos. Volver a dar su sitio a obras que por cualquier circunstancia aludida fueron olvidadas. El coleccionismo olvidado. El coleccionismo de arte es una de las aficiones más antiguas del mundo. La pasión por el arte y por lo bello es otra de las características que diferencia a los homo sapiens de los homo no tan sapiens. Gracias a mecenas y a coleccionistas, las obras de arte han sido encargadas, admiradas, protegidas y mercantilizadas. Conservarlas, protegerlas y, no digamos nada, restaurarlas, son tareas de una altísima responsabilidad. Siempre cabe recordar aquellas célebres palabras de Joan Lugico Lalucci, el restaurador de la Capilla Sistina, cuando dijo Si esas dos pinceladas maestras de Miguel Ángel se borran cuando las esté limpiando, estaré perdido. Habré estropeado esta obra para siempre. Por eso, habrá que pensar y reflexionar muchísimo antes de plantear una restauración, sobre todo de obras maestras. Y, por tanto, habrá que elegir muy bien a quién se encarga el trabajo. Es por ello por lo que hoy tenemos ante nosotros a todo un experto. Una persona que, a pesar de su juventud, 42 años, atesora una formidable preparación y formación para acometer la responsabilidad de la que hablamos. Personalmente, admiro a Eduardo Martínez, porque ha preparado su carrera profesional como lo hacen los artistas serios, con una formación académica arreglada. Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Santa Isabel de Hungría en la Universidad de Sevilla y tiene dos especialidades. La primera, pintura, y la segunda, conservación y restauración. Les puedo asegurar que en ambas ha triunfado y con cualquiera de ellas le veo candidato a ser recordado tras la segunda generación, como les decía al principio, al tiempo. Porque Eduardo Martínez es un artista capaz. No quiero restar con mis palabras más espacio a su exposición, pero debo indicarle que, a su paso por Sevilla, le sigue una densa y reglada formación en la Universidad Complutense de Madrid, la Miguel Cervantes de Barcelona, la Universidad Clea de México. Participa en foros internacionales de arte contemporáneo, jornadas en el Museo del Prado, colaboraciones honorarias en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde acomete trabajos de una altísima responsabilidad. Eduardo es un pintor reputado, un brillante retratista, muy reconocida su obra, con obras colgadas en importantes instituciones y colecciones públicas y privadas. Tiene tres retratos de directores del Observatorio de la Armada, con premios y becas, como lo atestiguan la beca y premio Talents de España, la beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores o el primer premio del séptimo certamen nacional de pintura de la Universidad de Cádiz. Cuenta con más de medio centenar de exposiciones colectivas e individuales, estando representado por importantes galerías nacionales y con obras colgadas en prestigiosas instituciones, tales como el Centro Reina Sofía, la Diputación, la Confederación de Empresarios de Cádiz, el Círculo de Artes y Oficios de Madrid, la Fundación Antonio Gala, el Fondo Cultural y Artístico de la Junta de Andalucía. Desde 2008, además, está dedicado a la enseñanza e impartiendo proyectos educativos a través del grupo ECARTIS. Ha creado una línea de productos artesanales para las bellas artes, conocidas bajo el sello comercial de Dédalo, con óleos, barnices, médium, veladuras, que están siendo testados por la Universidad de la Laguna, en Tenerife, bajo los auspicios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CESID, y la Universidad de Sevilla. Desde 2018, es también perito, tasador y judicial en arte y antigüedad. Y este es un factor muy importante, porque esta cualificación le permite tener un amplio conocimiento en facetas que muchas veces los artistas desconocen o descuidan. Eduardo posee, además, un enfoque multipolar y poliédrico del mundo del arte, con publicaciones en libros, revistas especializadas, catálogos, comisariados de exposiciones. Y como restaurador de fondos patrimoniales, le mencionaré sólo aquellos trabajos que, por proximidad y cercanía, ustedes mismos pueden contemplar, como es el Convento de las Descalzas de la Piedad en Cádiz, la Iglesia de San Francisco en San Fernando, con la restauración de la escultura de Santa Bárbara, de la Inmaculada Concepción, de San Juan Bautista, en la Iglesia Convertual del Carmen, acomete la restauración y la conservación de su retablo mayor, con motivo de la celebración de San Fernando 2010, en la Capilla de la Compañía de María, la restauración del retablo mayor y los cuatro retablos laterales, en la Iglesia de la Cacería, la restauración de la imagen del Cristo del Perdón de Antonio Bey. También ha sido el encargado de restaurar el primer mascarón de proa del buque Escuela Juan Sebastián del Cano, que se encuentra en nuestro Museo Naval de San Fernando, la pintura original del escudo de la ciudad de San Fernando de Sánchez Márquez, que se encuentra en nuestro ayuntamiento. Participó en la restauración del Puente Suazo, Real Carenero y baterías adyacentes, y también en la restauración de la Virgen del Carmen, en Alcalá de los Gazules, el Prendimiento de Jesús, en Castro del Río Córdoba, etc. A destacar la restauración de obras de Zurbarán, catalogadas en la colección de Ruiz Goyuri, obras de Guesa Aria, Agustín Segura y Los Costus, entre otras dentro de una amplia colaboración con la pujante actividad desarrollada por el Museo de Chiclana, bajo la dirección de don Jesús Romero. Por último, quisiera destacar que Eduardo está casado con Verónica, y tiene en común una preciosa niña, que se llama Daniela, con un futuro prometedor en el campo de la creación artística, como hemos tenido ocasión de comprobar, siendo en la actualidad una soberbia pintora. Eduardo Martínez, bienvenido a la Academia de San Romualdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Martínez para pronunciar su conferencia. Muchas gracias. Pues con el debido respeto y permiso de todos los aquí presentes, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en esta conferencia, y gracias a Juan Antonio por confiar una vez más en mi trabajo y en mi persona. Tenemos conocimiento de una grandísima variedad de objetos que van desde la época más ancestral de la vida en la Tierra hasta el momento presente. Los antropólogos están de acuerdo en afirmar que el ser humano se ha interesado por el coleccionismo prácticamente desde sus orígenes. Si bien es cierto que este asunto toma especial fuerza cuando este deja de ser nómada y pasa a vivir de forma sedentaria, configurándose en los primeros asentamientos, hace unos 12.000 años. A raíz de esos primeros asentamientos empezamos a coleccionar, a clasificar, y así surgirán las primeras ferias, los mercados, primero con el trueque y mucho más tarde con la moneda. Los objetos son vestigios, realidades de cualquier tiempo, que además de tener un incipiente interés como documentos, con lo que construir o matizar cualquier rago significativo de algún capítulo de la historia de la humanidad, se consideran en muchos casos objetos de gran singularidad y trascendencia estética, es decir, además de objetos históricos, cumplen como objetos artísticos. También los hay que, sin ser susceptibles de las dos categorías anteriores, participan de su propia antigüedad e incluso de algún rasgo que lo hace exclusivo e interesante. Y otros que, sin un denotado grado de historicidad, artisticidad o exclusividad, albergan los valores propios del denominado arte popular. Pero las obras de artes u objetos singulares no siempre disfrutan de una valoración y custodia como se merecen, ya sea en museos, en centros especializados, fundaciones, colecciones formales, donde se cumplimenten los registros de inventario y catalogación, donde se realicen revisiones periódicas pertinentes sobre el estado de conservación e incluso se tomen las medidas oportunas y se lleven a caso los procesos de restauración que garanticen la correcta permanencia en el tiempo. Y no menos importante, donde se desarrollen las labores divulgativas oportunas. En ese gran cajón desastre que es la propia realidad, todavía encontramos muchas de esas obras, como he dicho con anterioridad, singulares y maravillosas, entremezcladas con otra mucha variedad de objetos de distintas categorías. Y claro, de este revuelo precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Si al objeto artístico se le añade bastante de olvido, mucho de desconocimiento, más de especulación, poder de mercado, beneficio económico y sensacionalismo, tenemos el cóctel perfecto para el tema de esta tarde. Tengan en cuenta que el afán por tener lo que no se tiene, por poseer lo que no se posee y por adquirir todo aquello que no nos pertenece, es casi tan antiguo como la mismísima existencia del hombre en la tierra. Plata, oro, piedras preciosas, toda la riqueza del palacio, paños ostentosos, magníficos caballos, hombres, mujeres, niños y las puertas de los templos, me llevé conmigo a Asiria. Con ese maravilloso botín abandoné Tebas. También me llevé 32 estatuas junto a dos espléndidos obeliscos, que mandé ubicar temporalmente delante de las puertas de Asur para que los ciudadanos las pudieran admirar con honor. Con este texto hacemos referencia a la primera de las siete categorías sobre la taxonomía del coleccionismo según el tipo de coleccionista, unas teorías de la clasificación impulsadas bajo los preceptos del profesor Francisco Barragán, quien sostiene literalmente que los libros de coleccionismo a veces tienen demasiada prosa densa que hacen se disperse el marco básico y general y nos perdamos en los detalles. El coleccionismo es una actividad normal en el hombre. ¿Quién, a lo largo de su vida, no ha coleccionado alguna vez algo? Discos, sellos, cromos, fotografías... Para ver cómo ha ido evolucionando el coleccionismo a través de la figura del coleccionista, hemos dado ese pistoletazo de salida hace un momento con la impactante crónica que ven ahora mismo en pantalla, de una de las civilizaciones más importantes y más enigmáticas de la antigüedad. Y con esto damos paso a esa primera taxonomía, a ese primer tipo que es el coleccionista guerrero. Rastreando la historia, podemos encontrar numerosos ejemplos que nos servirían esta tarde para hablar de la figura del coleccionista guerrero. Alejandro Magno, Nerón, Napoleón, Hitler... Esa ha sido la forma habitual de coleccionismo desde tiempos muy pretéritos. El coleccionismo como botín de guerra. Los frutos de la recompensa de los vencedores. Obeliscos, armas, joyas, estatuas, alimentos, ganados, personas... Hablamos del coleccionista guerrero y del coleccionista como espolio. Bueno, antes de pasar a la siguiente tipología, comentaré, porque seguramente tendrán curiosidad en función al texto que hemos visto, que fue escrito por el rey Acá, un intelectual y erudito monarca que vivió entre 685 y 631 a.C. y que probablemente conoceremos mejor por Asurbanipal. Este monarca, además de ser como el último gran rey de Asiria, pues dominó el arte de la escritura, fue un grandísimo intelectual y llegó a coleccionar más de 30.000 tablillas cuniformes. Del Palacio de Asur, precisamente, proviene la mayoría de los toros alados o lamasus que encontramos en los principales museos de Europa. Y vamos a proseguir nuestro viaje, llegando ahora a Grecia, con un personaje interesantísimo que ejemplifica el segundo de los tipos de coleccionista y coleccionismo. Entre el 470 y el 400 a.C. encontramos allí a Aspasia de Mileto, que fue pareja de Pericles, diplomático y guerrero en la época más dorada de esta civilización. Mileto fue entonces cuna y epicentro del pensamiento, de la filosofía, y Aspasia allí dejó una profunda huella. Mientras Pericles lideraba a los atenienses, Aspasia instruía a otras mujeres, las educaba en retórica, en música, en danza y en artes amatorias. Aspasia allí convocaba, semanalmente, salones donde reunía a los más selectos de la élite del momento, Fidiax, Afidiades o el mismísimo Sócrates, de quien se dice aprendió como Pericles, el método socrático de la mano de Aspasia de Mileto. Sus salones, sus reuniones, estarían seguramente llenos de conversaciones filosóficas, con total seguridad de poesía, de música, de danza, de escultura. Pero lo cierto es que, como contraste, las casas de los atenienses no tenían lujos, alguna decoración mural, algún que otro objeto votivo, pero en general no mucho más. La aristocracia era espartana y los objetos artísticos, los más preciados, estaban en los templos y en los espacios públicos. Los griegos vivían bajo ese crisol basado en la filantropía. Esa filantropía estaba impuesta por su sistema democrático. Todas sus acciones iban encaminadas precisamente a la colectividad y al bien común. En manos de esa aristocracia quedaba, por esa especie de imposición del Estado, la financiación y organización de eventos culturales, de los acontecimientos artísticos, el circo, el teatro, las carreras, los juegos, y otras cosas quizás menos rimbombantes, como por ejemplo la fundación de auspicio. Esta es la segunda de las tipologías y nos habla del coleccionista filántropo o la colección como bien común. Y si les hablo ahora de Cayo Cilnio, probablemente habrán dado ya mentalmente un salto en el tiempo y sabrán que nos encontramos en época romana. Paramos un momento en los años 50, justo antes de Cristo. Allí este señor, Cayo Cilnio Mecenas, de segundo apellido, es precisamente de ahí de donde deriva el concepto que todos empleamos y conocemos para referirnos a la figura del que patrocina el arte y a los artistas, el mecena. Cayo Cilnio Mecenas fue confidente y consejero político de Augusto y llegó a ser uno de los hombres más poderosos e influyentes de Roma. Esto le sirvió para amasar una fortuna descomunal y entre los bienes de su propiedad tiene una hermosa villa a las afueras de la ciudad, en el monte Esquilino, donde dicen que fue allí donde el mismísimo Nerón vio arder Roma. Su tren de vida, su forma de vestir, sus hábitos, incluso para conciliar el sueño, las fiestas que organizaba y sus manías dejaron a los coetáneos boquiabiertos. Pero lejos de realidades o de leyendas, lo que más nos interesa de Mecenas esta tarde es la extraordinaria sensibilidad artística y compromiso de querer estar rodeado de arte. Mecenas entendía lo poderosas que eran las letras y actuó, por lo tanto, protegiendo a Virgilio, a Horacio o a Propercio, entre otros. Allí, en su villa, en sus jardines, donde había una biblioteca, organizaba también fiestas increíbles. Los romanos, a diferencia de los espartanos, de los griegos, se rodearon de lujo y sofisticación hasta unas cotas pocas veces vistas a lo largo del tiempo y a lo largo del arte. Las casas romanas estaban riquísimamente decoradas y esa decoración pensada, podría decirse, hasta el milímetro. Con Roma expandiéndose por todo el mundo conocido, con una maquinaria bélica tan potentísima, estaba a la orden del día la entrada de botines, de piezas de otras culturas y otras épocas. Los ansiados bronces de Corinto, esculturas, textos antiguos. Por otro lado, la competitividad, cada vez más acuciada entre los grandes señores por todas estas posesiones y su exhibición como signo de poder y posición social, hacían que ese grado de sofisticación llegara, como he dicho hace un momento, hasta cotas nunca vistas. Cada sala de la domus, el triclinio, el comedor, la biblioteca, se llenaba de una decoración concreta y de un arte específico. Como ejemplo, podríamos ver la Villa de Adriano, que era un verdadero museo al aire libre del que hoy se conserva unos restos increíbles. ¿Y por qué todo este impulso por poseer, por atesorar, por coleccionar? Porque el aristócrata romano buscaba desarrollarse en la vida a través de dos conceptos muy concretos, la autoridad y la dignidad. Y por tanto, mecenas nos ayuda a comprender esta tercera tipología, el coleccionista mecenas o la conexión como dignidad y autoridad. Entre 1474 y 1539 localizamos en Mantua a otra importante mujer que ha trascendido a la historia por muchos motivos interesantes. Y hablo de la marquesa de Mantua, Isabela de Este. Isabela guardó muchísima amistad con Leonardo, al igual que con muchos otros artistas y personalidades del momento. De Leonardo a Isabela se conoce una correspondencia escrita frecuente y fluida. Y si de él se dice que encarna al hombre prototipo del Renacimiento, Isabela es la prima donna, el prototipo de mujer indiscutible como icono del momento. La conocemos por escasos retratos que existen de la época, de Leonardo, de Cristóforo Romano o de Yulio Pipi, incluso uno de Tiziano. Pero con seguridad es gracias a más de 15.000 cartas escritas por ella, muchísimas dirigidas a su marido Francesco Gonzaga, las que no revelan el verdadero retrato de la marquesa, de sus intereses y ambiciones no solo diplomáticas o administrativas, por supuesto, artísticas. Isabela era sensible, culta, conocedor de latín, griego, música, además de financiar muchos de los más encargos artísticos, regentó el gobierno de Mántua, mientras su marido estaba ocupado con otros menesteres, haciéndolo con muchísima bajabilidad y eficacia que el condotier. Es cierto que en la época hay otros coleccionistas importantes y con un mayor poder adquisitivo que ella, y con contactos mucho más relevantes. Pero la mayoría de las mujeres posicionadas del momento solo aspiraban a una moderada colección de retratos en miniaturas de familiares y antepasados o religiosos. En cambio, la ambición de Isabela no encontraba límites hasta el punto de hacer menguar el poder adquisitivo de la familia. Con los grandes viajes llegan los grandes descubrimientos, nuevas tierras, costumbres, distintas y otras curiosidades. Las élites más altas deseaban rodearse de todas estas novedades, de objetos apasionantes, misteriosos, extrañas maravillas traídas en muchos casos de los confines del mundo. Y así es como comienza a proliferar ahora el coleccionismo de muchos tipos diferentes de curiosidades, los llamados gabinetes de curiosidades, donde se reunía un ecléctico popurri de objetos de distinta naturaleza que iba desde piedras, fósiles, animales disecados, pinturas, huesos, mapas, conchas, espejos, etc. Esta manera de acopiar objetos era el reflejo del sentimiento que provocaba la existencia de ese nuevo mundo extraño que no se conocía del todo todavía, pero que de alguna manera tan lejano se les escapaba. De ahí el afán de personas como Isabela de este por poseerlo. Pero Isabela contaba también con otras aspiraciones mucho mayores, otras formas de almacenaje, disfrute y exposición. Así que ordenó diseñar exclusivamente su estudiolo y construyó la grota o la gruta, aunque hay que decir que esto parece más una derivación de las cámaras atesoradas con arte exclusivamente religioso que provenían de la Edad Media, de Alemania. Isabela encarna el retrato de ese coleccionista del Renacimiento curioso, del coleccionista que quiere conocer y del coleccionista conocedor. La marquesa de Mantua decoró su estudiolo con galerías de pintura de distintos autores relevantes del momento, como Perrullino, Lorenzo Costa o Manteña. El estudiolo era el espacio dedicado al entretenimiento, al teatro, a la música y en el que pasaba largas horas en compañía de su pequeña corte, de la élite o de los amigos. Por otra parte, en la gruta, un espacio más íntimo y privado acumulaba los objetos coleccionables como esculturas, antigüedades, tapices o mapas. Durante los siglos posteriores, durante todo el barroco, se seguirá coleccionando siguiendo el mismo ejemplo de Isabela. Reyes y emperadores acumularán sus tesoros bajo estas formas de colección, dando lugar a la prolongación de los gabinetes, de los estudiolos y de la grota, hasta que esta última termine por derivar, dando lugar a los primeros museos de antropología y ciencias naturales. El renacimiento y el barroco serán los del coleccionista que quiere conocer y los de la colección como curiosidad. A partir de 1700 se impondrá por encima del resto de los tipos coleccionables la pintura como género artístico por excelencia. Se apagará en gran medida el furor por las curiosidades y surgirán los primeros museos clásicos, que con el peso aún del canon basariano se organizarán bajo una fórmula cánora prácticamente durable hasta nuestros días. Primero el clasicismo recorromano, seguido de los nuevos clásicos, el renacimiento, el barroco y luego las escuelas nacionales. Pasamos al quinto tipo y les hablaré brevemente de un ejemplo muy significativo que nos va a ayudar a comprenderlo. Es el del coleccionista, el del aficionado, el experto y de otro tipo. Os voy a nombrar también un ejemplo y lo tenemos bastante cerca. Creo que es muy interesante conocerlo. Si visitamos el Museo de Ponce, en Puerto Rico, vamos a ver una de las colecciones más importantes que existen de arte europeo en el Caribe. Esta colección es el resultado de la afición experta de Luis Alberto Ferrer, que fue natural del lugar, industrial, filántropo, músico, político y que llegó a ser gobernador. Luis Alberto sintió especial predilección por los pre-rafaelitas en un momento en el que no estaban para nada de moda y cuando podían adquirirse sus obras, hoy importantísimas y muy valoradas, en un momento en el que eran rechazadas por los principales museos del mundo y por sumas muy bajas, impensables en la actualidad. Así atesoró una de las colecciones más importantes de este estilo artístico. Hoy su colección, que además se encuentra ampliada con más de 4.000 artículos que van de la Edad Media hasta mediados del XX, tiene firmas de la talla de Caravaggio o del propio Rembrandt. En ocasiones, sus colecciones han itinerado a los principales museos del mundo. Estuvo aquí en el Museo del Prado, en la Tate Gallery o en la Frick Collection de Nueva York. El objeto de este señor siempre fue el de instruir, el de sensibilizar, el de educar, el de culturizar a la gente de Puerto Rico. Es el mejor prototipo de coleccionista aficionado y experto y que da lugar a la colección como instrumento divulgativo. El caso que les comentaba lo pueden encontrar bien en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, que si no las conoce le animo a que vayas a hacerlo, y si me lo permiten, también les informaré de la visita tan interesante que pueden hacer en la Casa Museo André Ibañez, en Olula del Río. Ahí verán algunas imágenes al respecto. Continuamos. A partir de los años 80, hasta la actualidad, se da encarnado en ciertas personas con un altísimo posicionamiento social una tipología más de coleccionista. El coleccionista cosmopolita. Podríamos poner algunos ejemplos internacionales, como Sachi, Patricia Sandretto, pero me interesa mucho más hablaros esta noche de Alicia Coplovi. La pasión de Alicia Coplovi por el arte ha hecho que se considere su colección privada como una de las más importantes del mundo, de una calidad excepcional, extraordinaria y con un nutrido número de obras maestras, reflejo, según nos dice ella, como veremos en un texto, de su gusto estético y de su atracción personal hacia la belleza clásica. En su colección, el arte español tiene una presencia destacada, pero también hay multitud de nombres esenciales en la historia del arte internacional, lo que confiere, tal y como expresa la propia Academia de Bellas Artes, una dimensión cosmopolita. Estatuas griegas y obras excesionarias de Morales, Urbarán, Arellano, Goya, etcétera, 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 incluso de arte contemporáneo. No me puedo entretener a nombrarlo porque perderíamos mucho tiempo. Su compromiso no es solo con el arte, también lo tiene con carácter mucho más filantrópico, social, científico y médico, lo que le ha dado, pues, que le hayan concedido distintas distinciones, como por ejemplo la medalla de oro de la Cruz Roja. El coleccionista cosmopolita y el coleccionista de la actualidad es el que viaja, el que compra en galerías, en ferias, en bienales, el que encarga obras a los artistas de renombre más de moda y las encarga incluso para que sean diseñadas para espacios específicos. Los coleccionistas cosmopolita tienen sus propios museos e incluso hasta varios espacios expositivos. Colaboran estrechamente con otros espacios públicos donde exponen parte de su colección, alcanzando así una importantísima repercusión social. Una selección de obras de ellas fue mostrada al público en 2017 en destacadas exposiciones. La primera en el Museo Andrés de París, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y otras manifestaciones de su generodicidad son, por ejemplo, donaciones de obras de arte a museos, como el retrato de la Marquesa de Espeja de Madrazo al Museo del Prado o el triunfo del amor sobre la guerra de Pared al Museo de Bellas Artes de Bilbao. El dinamismo de este tipo de coleccionistas les hace competir y, por lo tanto, complementa a los propios museos. Así que Alicia Koplovic se nos ofrece esta tarde como candidata perfecta al paradigma de coleccionista cosmopolita y de la colección como prestigio social. Pero antes de cerrar este tema con ella, me interesaría poner sobre este atril una serie de reflexiones que tuvieron lugar cuando se le concedió en noviembre de 2019 la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y me interesa también muchísimo lo que pronunció en su discurso de nombramiento, así como la respuesta que entonces tuvo lugar en voz de la académica Carmen Jiménez. Los coleccionistas establecemos con las obras un cruce de caminos. En mi caso recuerdo con precisión el momento en el que cada una ha llegado a mi vida y todas, sin excepción, me llevan a alguna memoria personal. Carmen Jiménez, en respuesta al discurso de Alicia, manifestó con brillantísima precisión algo realmente fundamental para entender la motivación y el vínculo entre el coleccionista y su colección. El arte desencadena emociones, a veces incluso conmociones, y éstas pueden despertar en nosotros formas libres de memoria. Existe un importante vínculo, un tejido común entre el arte de coleccionar y el devenir de la memoria. Y con estas reflexiones entramos ampliando la taxonomía al séptimo tipo, que es el del coleccionista obligado. Esta tipología está mucho más cercana de lo que pensamos. Y créame cuando les digo que es la tónica general cuando se invita a hacer una aperitación asociada a una herencia. Agarrándonos al imperativo de Carmen Jiménez, donde el vínculo de coleccionar está cosido también a la memoria, ¿qué sucede si se desilvana la unión? ¿Qué sucede cuando ese vínculo se difumina, se pierde, cuando el tejido se fractura y cuando esa voluntad de memoria desaparece? Porque los herederos no siempre sienten la pasión por los objetos que tuvieron sus anteriores. Pues que el coleccionismo se fuma por completo. No soy capaz de decirles desde cuándo, pero lo que sí me consta es que hoy frecuentemente se sigue dando este tipo de coleccionista de naturaleza totalmente distinta a los señalados hasta ahora, que no figura en las clasificaciones de los especialistas y que se trata ni más ni menos de un coleccionista impuesto, de un coleccionista obligado a hacerse cargo de unos bienes que le llegan por imperativo legal. En una sucesión, en una herencia en la que también se legató del ajuar doméstico, era la tónica en general considerar dicho ajuar como los muebles, las ropas, enseres variados y documentos. La falta de especificidad en la ley ha dado pie durante años a que en este grupo de bienes entraran muchos, muchísimos objetos de valor no declarados previamente como tal. Ya fueran cuadros, esculturas, armas de fuego e incluso muchas veces joyas. Y así, por formar parte del patrimonio total de la masa hereditaria, a efectos tributarios, entrarían ese 3% sobre el caudal relicto de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. Resumiendo mucho, los herederos pagaban el 3% sobre el valor de los bienes en concepto de ajuar doméstico y si consideraban que no debiera ser así por valer el ajuar por debajo de ese 3%, debían demostrarlo mediante un informe pericial pero si el valor fuera mayor ancha es Castilla y mutis por el foro. Así que en 2020 tras sentencia del Tribunal Supremo se produjeron unas modificaciones en la normativa con las que se pasó a decir que no era necesario tributar ese cómputo automático porque el ajuar es el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de una vivienda familiar o al uso personal del causante y por consiguiente tampoco era necesario presentar un informe pericial. Del ajuar ahora se excluyen aquellos bienes que se encuentren totalmente afectos a una actividad económica y por tanto no se destinen al uso personal o actividad. Las joyas los objetos de valor extraordinarios quedarían excluidos del ajuar doméstico y formarían parte de la herencia repartida. Y si ya no se requiere informe pericial ¿cómo puede saber un heredero si lo que tiene en sus manos es un objeto de valor o no? Tiene obligación de saber y de conocer. Como siempre la ley o la normativa manda pero como en muchas otras circunstancias no significa que sea el paradigma ideal. Si para determinar el valor de un bien inmueble y poder ser justamente repartido se ha de contar con un experto inmobiliario quizás la figura del tasador de bien inmueble debería estar mucho más presente en esa actuación final. ¿Cuántas obras de arte cuántos objetos decorativos libros mobiliarios joyas pasan desvinculadas de ese sentimiento del que nos hablaba Carmen Jiménez del coleccionista interesado a sus herederos directos desorientados? La mayoría de las veces suele ser tan amplia cantidad de objetos del ajuar doméstico distintos por su calidad y diversidad que dejan a los nuevos propietarios aturdidos y con un verdadero problema de clasificación y valoración. Hay veces que el cuadro de la bisabuela del que tanto hablaban que si es de la escuela de Velázquez o de que si lo pintó Murillo no vale nada y el objeto que pasa más desapercibido en el cajoncito de una mesita de noche es un auténtico huevo faverje cuyo precio alcanzaría los 12,5 millones de euros. ¿Cuántos objetos que atesoraron con pasión nuestros antepasados quedan en manos de los descendientes sin que persista ese vínculo? ¿Cuántos acaban mal vendidos en rastros y mercadillos con el aura empolvada esperando sean vueltos a mimar como hicieron sus antiguos propietarios? Ese es el hermoso baúl de los recuerdos de quien atesoró intereses, emociones y sensaciones a través de los objetos y que por falta de memoria, sensibilidad o conocimiento se va empolvando y para eso existimos los peritos en antigüedades y los restauradores de bienes culturales. Y ahora les propongo un caso muy interesante y si este cuadro que ven en pantalla de repente pasara a ser suyo ¿qué es lo que haría? Vamos a hablar de la descontextualización del bien. La manera más acertada de conocer las peculiaridades de los objetos artísticos es contextualizándolo. Para ello se atiende a las circunstancias de espacio temporales que rodearon su creación sin denostar en lo más mínimo el estudio particularizado que haya que hacer al artista o artesano que los elaboró si es que se conociera. El análisis de las características que tuvieron lugar en el momento y en el lugar donde se creó es un factor sin lugar a dudas de una importancia trascendental para lograr este objetivo. Al conocer el objeto al clasificarlo se puede entender dos cosas concretas por un lado el significado de ese objeto en sí mismo y por otro la relación que guarda con el momento en el que surge. A lo largo de la historia la producción de objetos artísticos ha estado movida por una fluctuación tendente a los cambios según los gustos y que se refleja en resumen en un proceso de ida y vuelta. Pienso que entre los factores que hacen que se deprecie el valor de muchos objetos no sólo está a la inversa de como nos dijo Carmen Jiménez la desvinculación de la permítanme llamar la herencia de la memoria. Mucho más de lo que creemos en esa depreciación del valor tiene que ver con el cambio en los gustos en las modas en los paradigmas sociales que son también deslocalizaciones desplazamientos de los intereses de las nuevas generaciones y anótese claro está todo lo que tenga que ver con el deterioro propio del paso del tiempo que incide sobre los materiales constitutivos de los objetos provocando la devaluación estética de los mismos. Hablamos del rechazo por disgusto y por devaluación estética. Sin duda barreras que bloquean la correcta la correlación entre la persona y el objeto no queriéndolo hacer suyo queriendo tenerlo lejos como podrán contemplar la obra que han visto en pantalla está en un estado de conservación deplorable que hace de entrada que el vínculo cuyo motor es el nivel de contemplación o placer estético no exista. Si además tampoco existe la relación de motivación a través de la memoria o del conocimiento es decir del nivel intelectual la empatía con la obra se vuelve prácticamente nula. El desinterés irá en aumento y finalmente el cuadro colgado en ese hueco de la escalera hecho girones y negro como un tizón será más un problema que una buena aventura y ante una cifra interesante quizás hasta lo vendan y créanme cuando les digo que esto puede ser la tónica. Y ahora les comento que el cuadro que han visto es La muerte de Lucano poeta romano la mejor obra pintada por José Garnelo con la que obtuvo la segunda medalla en la exposición nacional de Bellas Artes en 1887 Garnelo que llegó a ser en 1915 subdirector del Museo del Prado. Esta pintura se depositó en el Instituto Provincial de Jerez de la Frontera actualmente Instituto Secundaria Padre Luis Coloma en donde ha permanecido hasta 2008 y algunas publicaciones afirmando con sensacionalismo cosido literalmente a balonazos. Entonces se autorizó su levantamiento para un nuevo depósito en el Museo Garnelo de Montilla en Córdoba y la posterior restauración en los talleres del Museo del Prado que nos dio junto a la finalización de la intervención toda esta información en el año 2018. Vamos a ir viendo unas imágenes. Y entonces ahora que tienen a flor de pie los valores sensitivos históricos e intelectuales que envuelven la obra ahora que se ha emparejado con ella y tiene muy alto los niveles de sensibilidad y de conciencia que ha adquirido un compromiso mental porque ese bien que está colgado en esa escalera podría ser de cualquiera de los que estamos aquí ¿vendería la obra por 5, 10, 15 o 20.000 euros? Nos ha quedado claro que el interés del hombre por los objetos artísticos es acentral es ancestral y que sus acciones y motivaciones han sido de lo más variopintas a la hora de poseerlo de custodiarlo pero el caso también se da a la inversa hemos comprendido que la historia puede estar llena de abandonos de jadez maltrato desinterés de cambios en los gustos en las modas y sobre todo de desconocimiento y olvido cuando antes hablé del disgusto como uno de los agentes responsables del rechazo hacia el objeto me hubiera gustado tratar con más profundidad el tema de cómo un simple gesto de un individuo puede calar en los gustos del momento convertirse en costumbre que se podrá trasladar a la moda saltando a ser tendencia y de ahí en adelante si se da algún tipo en algún tipo de expresión artística en la que participen un grupo de creadores criados por un estilo y filosofía en común llegará a ser corriente de la corriente asentada socioculturalmente en el tiempo deriva el concepto de movimiento o periodo artístico pero yo creo que esto es tema para otra charla quédense al menos con la idea de cómo pueden fluctuar los intereses de la mínima expresión que es el gesto hasta la primera unidad como método de periodización que sería el movimiento o periodo cuánta tipología de arte cuántas firmas sobreviven por estar de moda por pertenecer a la tendencia del momento y cuántas no cuántas veces nuestro criterio sobre qué puede ser calificado bajo un juicio estético como bueno o no se ve eclisado por la moda imperante a cada objeto artístico le pertenece un estilo porque alberga un lenguaje con unas particularidades muy concretas y ese lenguaje ni más ni menos que el producto de la época y del lugar de donde procede según ese momento y ese lugar los artistas han prestado más o menos atención a una serie de aspectos u otros y dichos aspectos acabarán por ser los motivos moldeadores del lenguaje pero también el desinterés o los cambios de paradigma por el propio empuje de la evolución los serán de su olvido esplendor y decadencia olvido y en algunos casos también resurgimiento seguro que de los que estamos aquí presentes alguien alguna vez ha fantaseado con comprar un artículo en una de esas tiendas de segunda mano rastros mercadillos incluso en aplicaciones como Wallapop o Todo Colección un artículo que comprado por un precio irrisorio pudiera luego alcanzar un precio de reventa desorbitado de incluso millones y si entre una de esas lámparas de los años 80 cajilones de madera jarrones de ceuta juguetes rotos hubiera una cerámica min o un cuadro de cesán y si quien lo vende no sospechaba del origen y la singularidad de esta obra cualquiera como digo puede soñar con ello pero hay quien sueña y quien convierte esos sueños en realidad en la actualidad existen verdaderos especialistas dedicados profesionalmente a la caza y captura de esos tesoros perdidos tesoros que con la fortuna de cara en muchos casos como he dicho remuneran cifras astronómicas y vamos a ver algunos ejemplos en el año 2016 en un rastrillo de Massachusetts de esos que llaman rastrillos de garaje alguien se fijó en un dibujo de una Virgen María y lo compró por 30 dólares pensando que era una reproducción y lejos de ahí averiguó que se trataba ni más ni menos de un original de Durero del boceto de la acuarela La Virgen entre una multitud de animales terminada en 1506 y lo que fue una adquisición por 30 dólares pasó a convertirse en una obra con una estimación en el mercado de nada más y nada menos según la Agnew Gallery de Londres de 50 millones de dólares noticias tan increíbles como esta saltan de vez en cuando a la palestra recordándonos lo sensible y lucrativo que puedes llegar a ser el mercado de arte y algunos otros casos llamativos son muy interesantes este el caso reciente de un cuadro que sale a subasta atribuido al círculo de Rivera con un precio de salida de 1.500 euros sin duda una maniobra de despiste para muchos si el precio es bajo el objeto en cuestión no es bueno el Estado paró la venta y la familia retiró la obra los especialistas se pronunciaron un caravaggio cuyo precio a nivel particular podría alcanzar los 150 millones de euros pero si se vendiera al Estado entre 40 y 50 solamente solamente al retirar de la subasta la familia podría mover los hilos de otra manera y acceder a la venta privada muchas veces los precios fijados por las casas de subasta acaban por crear el condicionante de la idea de valor sin duda casos como este deben hacernos reflexionar a los peritos de la constante existencia de la infravaloración y la supravaloración y que muchas muestras que se toman del mercado para hacer el paisaje económico del objeto están más que adulteradas por otros intereses vamos a pasar sobre algunos casos más como este por ejemplo de un anticuario que le paga a un frutero 40 euros por un paisaje este anticuario dice que es un Goya elabora un un extenso informe que manda al Museo del Prado y el Museo del Prado no se pronuncia porque evidentemente es visible que dista mucho de la calidad que pudiera tener Goya incluso en su primera etapa en definitiva este anticuario enfadado por tal silencio amenaza al Museo del Prado en denunciarlo y llevarlo a los tribunales por incurrir en silencio administrativo después seguidamente dice que por medio de 100 millones de euros no se desprendería del cuadro otros casos un Van Dyck que aparece en un conocido programa televisivo que lo compran por 400 libras y acaba siendo vendido por 500.000 un Renoir entre varios objetos de poca monta una vaca de plástico una muñeca que no llama para nada la atención de la persona que lo adquiere que lo compra todo el lote por 5 euros y medio y que lo vende poco después en una subasta tras descubrir lo que tenía en 80.000 euros o un Polo comprado por una camionera por 5 euros la misma que decía que el cuadro era horroroso y que lo dejó almacenado en un garaje hasta que alguien le dijo lo que podía tener más tarde llegaron las ofertas de hasta 50 millones de 2 dólares y terminó diciendo que por menos de 150 millones de dólares no lo vendería como vemos la fantasía se ha hecho realidad para algunas personas con la fortuna de su lado otras ahí continúan buscando con más constancia que ventura ¿qué hace falta para entrar en este juego del cazador de tesoros? pues puedo decirlo que intervienen aspectos muy diversos formación conocimiento sensibilidad experiencia intuición por supuesto pero también otras cosas menos controlables independiente de la voluntad del que busca por ejemplo hasta que el objeto te elija para entender las peculiaridades que presenta el objeto sea cual fuere la tipología a la que pertenezca un mueble una pintura un jarrón una moneda un abanico es decir para leerlos y así llegar a un conocimiento suficiente deben analizarse sus características técnicas morfológicas estilísticas de autoría ahora se habla incluso de un concepto interesantísimo que es la materialidad de la obra y si además se trata de una obra de alta importante todo cuanto esté en manos del investigador y en coordinación con un equipo interdisciplinar de especialista no será suficiente así tampoco es suficiente la opinión de tan solo un técnico por muy bueno que sea y por muy grande que tenga el currículum se necesitan diversos especialistas en distintas áreas que coordinen con sus conclusiones el veredicto final y ahora vamos a pasar a cuatro casos de taller que he tenido la fortuna de restaurar y de coordinar y el primero de los cuatro que deseo compartir con todos vosotros esta tarde es un retrato que llevó acompañado de la ilusión de su nuevo propietario quien sostenía que había adquirido un Goya en una tienda de antigüedad de Cádiz por el que había pagado alrededor de unos 1500 euros tras la primera inspección fueron tres los datos que me llevaron a formular la primera afirmación sobre la autoría que por supuesto apartaba por completo la obra de la lucrativa mano de Goya el propietario había detectado en el papel que sostiene la mano derecha al personaje unas iniciales entre las que se encontraba bien definida una G y ciertamente parecida al tipo de caligrafía que empleaba Goya pero ni las características materiales ni el procedimiento artístico por no decir el tipo de vestimenta complementos o peinados hacían válida la hipótesis del inversor colgaba de su cuello el toison real así que cuidado porque estamos ante un auténtico retrato real además la firma fue para mí rápidamente reconocible aunque no deja de ser hoy un autor al que se le presta escasa atención en el momento fue un valorado pintor al servicio de la monarquía española durante principios del siglo XVIII años antes pasaron por mis manos unos grabados con los mismos anagramas y entonces investigué a fondo en el cuadro en el cuadro la firma era la misma que los anagramas no se había enmascarado ni por repintes ni por barnices posteriores me da la sensación por lo que he podido averiguar haciendo un poco de historiografía sobre Hidalgo en anotaciones del propio autor escrito a pie de obra de que este pintor quiso ser quiso llegar a ser quiso que le pasara como años antes posiblemente lo que le pasó a Velázquez tener una categoría lo más alta posible y conseguirla pintando porque consideraba el arte de la pintura como un noble arte si habéis observado con picardía las imágenes veréis que en un lado del papel pone señor y en el otro invertido las iniciales don José García Hidalgo hizo si el rey suelta su dedo de entre medio del doble ambas caras se juntan solapando con precisión el nombre del artista y la categoría indicada fundiendo en ese espacio escondido una declaración de voluntades que nos invitan a pensar en varias posibilidades pero a diferencia de la firma no tocada si lo estaba y sin pudor el rostro del personaje real alguien alguna vez decidió reformar la fisonomía sin respetar demasiado el original quería ofrecer quizás una cara más infantil más tierna un retrato agradable es siempre mucho más vendible que otro que no lo es tanto tras realizar el test de solubilidad pertinente e iniciar unas catas de limpieza teniendo controlado los niveles de disolución de barnices y repintes se procedió al levantamiento del falso rostro fue muy emocionante ver el resurgimiento de la posición del labio inferior había acortado la distancia del mentón para hacer la cara menos larga y más ovalada más pueril y no quiero contar la sensación que me lleve cuando aparecieron las primeras letras de la orla conmemorativa que ponía en contexto y con su nombre al protagonista de la composición están viendo imágenes de las distintas fases del proceso de restauración donde se puede apreciar el cuadro limpio con los daños materiales visibles con los estucos de reposición dedicados a pariar la falta de material y la reintegración final del color operaciones rigurosas y respetuosas que devuelven el aura a la obra la devuelven a los sentidos del espectador valores perdidos que afectaban a la originalidad y la autenticidad García Hidalgo es un autor muy interesante más que como pintor como maestro grabador y tratadista y nombraré el primer abecedario para sordomudos ilustrados o su compendio teórico titulado el nobilísimo arte de la pintura importantísimo manual para pintores del que se conservan escasos ejemplares el retrato de Felipe V realizado conmemorativamente por su coronación salió el pasado diciembre a subasta no adjudicándose ni siquiera al precio de salida de 12.000 una reciente información me ha dado a conocer de que la obra la ha adquirido un particular por 13.000 euros poco después y el segundo caso entra en el taller otro cuadro con unas circunstancias como verás muy parecidas en esta ocasión un cuadro muy similar aunque sin firma otro retrato real ahora de Felipe III comprado en un lote formado por 20 y tantas pinturas y por el que pagan un total aproximado de 18.000 euros me informan que proviene de una importante familia española con una colección igual de importante y cuyos bienes y títulos se remontan más allá de 1550 y que ahora se desmembra por el reparto de una herencia el cuadro siguió como podrán ir viendo en imágenes un proceso de restauración semejante al caso anterior limpieza reposición de estratos de preparación y color y barnizado final como se detectaron en un primer análisis amplios repintes que cubrían extensivamente los daños subyacentes puede que el cuadro fuera enrollado con urgencia o con ausencia de cuido en algún momento de su historia se llevaron a cabo varias radiografías para comprender la magnitud y el verdadero estado de conservación del original esta obra también salió a subasta y el lote sí fue adjudicado por un precio de 24.000 euros la venta en este caso no se hizo esperar porque el comprador apostó por completar una adquisición anterior realizada meses antes por una cifra parecida primero el retrato de Margarita de Austria y ahora el de Felipe III completando la pareja los especialistas de la casa de subasta parece que no quisieron indagar más pero se informó al propietario de la obra por aquel entonces que a pesar de estar muy maltratada por el tiempo podría ser una pintura muy muy cercana a la mano directa de Bartolomé González Serrano 1564-1627 y que era necesario que un equipo de historiadores con información más precisa cotejara datos y valorara la hipótesis formulada Bartolomé González pintor barroco español se especializa en retratos de índole cortesana y elabora su obra evolucionando desde los postulados de Sánchez Coelho y Pantoja de la Cruz la pista para la autoría podríamos tenerla a través de una obra que se encuentra en el Museo Cerralbo de Madrid y en su ficha de inventario y que pueden consultar si lo desean en la web del ministerio la obra del Cerralbo es como vemos a continuación en imágenes mucho más acartonada y permítanme decir vacía que la que he restaurado creo que estamos ante una pintura donde la mano de González está bien presente y que sospecho pudiera tratarse del prototipo perdido que dice la ficha del Cerralbo del Cerralbo verán en imágenes brevemente como este autor resuelve lo brocado mediante un empaste de luz y un trazo muy característico esta misma necesidad de un estudio elaborado interdisciplinarmente se planteó en dos casos siguientes los dos últimos que presento aquí esta tarde uno lo tenemos muy cerca aquí en San Fernando un posible Valdés Leal un cuadro de gran dimensión que representa Santa Rosa de Lima tras la restauración junto al informe final el equipo y nombro aquí a mi mano derecha Antonio Sánchez comunicó a los responsables del bien la necesidad de un estudio más profundo y especializado para concretar la autoría la pintura indiscutiblemente sigue los rasgos de estilo del maestro barroco o de sus más allegados ayudantes incluso parece de una finura mayor al carácter general de la pintura de borrón o la pintura áspera zapresta diríase que empleaba Valdés Leal su cercanía es indiscutible valióse valdivieso de una U como las que vemos escritas en esta pintura para certificar por ejemplo otra obra del Valdés la Virgen del Rosario pero tampoco es descartable que la mano de por ejemplo su hijo estuviera muy presente tras la muerte del maestro él siguió creando en estilo y aprovechando mucho de los cartones y diseños de su padre no se pudo estudiar más decidieron conformarse con la restauración y el apunte de autoría y no se profundizó paralizando cualquier investigación con respecto al tema van viendo en pantalla el proceso de restauración en imágenes y lo más interesante fue la retirada de una tela de reentelado con problemas de adherencia se comprobó que no cumplía ninguna función y que el original mantenía el soporte textil con unas cualidades inmejorables al retirarla pudo recuperarse la singularidad de una tela de mantelillo o espiguilla a la que se le sacó el patrón compositivo para acotejarlo con la información de otras telas que se conocen de Valdés Leal un autor al que le gustaba bastante pintar a menudo en textiles con estas características y por último lo más brevemente posible falto ya de tiempo otro caso relacionado con otra obra de Valdés Leal con estos dos casos finales hago mi pequeño homenaje aunque un poco tarde al pasado año conmemorativo dedicado a las figuras de este pintor con motivo de una aperitación llevada a cabo en el puerto de Santa María informé como era mi deber a la familia en cuestión muy desorientada como suele pasar y abrugada más por la urgente venta del inmueble que por el contenido existente en él de que el cuadro que tenían colgado en la escalera al que no prestaban atención ninguna junto a un patio de luz era posiblemente una obra de Valdés Leal no una obra cualquiera un ángel pasionista que con seguridad formaba serie con otros similares hoy mayoritariamente en paradero desconocido pero encontré una pintura hermana sí conocida en poder ni más ni menos que del Banco de España y atribuida sin lugar a dudas por don Enrique Pérez Sánchez se informó como también era mi deber de la necesidad de hacer un estudio más profundo con ayuda de otros profesionales y el apoyo de algunas técnicas de análisis el objetivo de la familia era sin remordimiento alguno la venta al mejor postor me preocupé entonces de dejar todas las conclusiones desarrolladas en un amplio informe porque la obra decidieron retirarla retirarla y llevársela a Madrid este informe contenía la hoja de rutas a seguir pruebas demanda de informe protocolo de restauración presupuesto de operaciones pautas para la protección y transporte del cuadro y como no una referencia sobre el valor de mercado en el supuesto de que se ratificara que la obra fuera auténtica es decir un auténtico Valdez Leal lo que podría decirse un trabajo prácticamente resuelto yo sentía que debía hacer todo esto no por los propietarios sino por la obra por Valdez desde mi punto de vista que el propietario conociera toda esta información que previamente no tiene por qué saber también era una medida importantísima para proteger conservar un bien realizado por un artista que sin lugar a dudas bandera del arte barroco andaluz y en definitiva patrimonio de nuestra historia y hasta aquí he llegado muchas gracias y un placer muchas felicidades interesantísima conferencia muy interesante acercamiento al arte por una vía indirecta digamos y en fin que nos ha encantado su conferencia la Real Academia de San Romualdo le da la enhorabuena y quiero que se lleven un recuerdo de esta conferencia nos ha gustado mucho muy bonito este es el cartel este es el cartel para que lo conserve como recuerdo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, de las señoras y señores académicos y de todos ustedes, y les invita al próximo acto de la Academia, que tendrá lugar el martes 7 de febrero, que será una conferencia con el título El avión de transporte A400M y la fábrica aeronáutica de San Pablo de Sevilla. Esta conferencia estará a cargo de don Luis Torres García, ingeniero industrial con destino en esta empresa y que será presentado por don Fernando Berizón Rodríguez. Les invito a todos ustedes el próximo martes día 7 a la misma hora. A todos ustedes invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.